Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 39 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 9 horas con 59 minutos del día jueves 29 de junio del 2023, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual le solicito a la secretaria, a la regidora Karina, haga favor de pasar lista de asistencia. Adelante. Buenos días, con su permiso. Oscar Ornelas Martín. Presente. Karina González Pérez. Presente. José María Ññiguez Franco. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado, tiene falta justificada. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Le informo que estamos presentes 9 de 11, diles. Es Juan. Muchas gracias, regidora. Existiendo coros se declara abierta la comisión y valen los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coros. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano. Mediante el oficio número ex dos o doscientos cuarenta y dos diagonal veinte veintitrés, solicitan se autorice la propuesta de nomenclatura que se localiza dentro del fraccionamiento denominado Virreyes. Ubicado en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Siendo los siguientes nombres. Domingo Gutiérrez, Valladares, veinticuatro de diciembre, García Guerra, Galvez y Leandro Orozco. Punto número cuatro. Mediante el oficio número ex catorce o tu cero cero siete diagonal veinte veintitrés, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, hacen del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Íñiguez, director responsable de obra en la que solicita se autorice para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve punto cero ocho metros cuadrados como área de sesión para vialidades y una superficie de tres mil sesenta y uno punto treinta y tres metros cuadrados como área de sesión para destinos del desarrollo habitacional denominado Virreyes, ubicado en San José de Basarte, al norte del centro de la ciudad de Tepatitlán. Número cinco. Mediante el oficio número ex dos o tu doscientos ochenta y ocho diagonal veinte veintitrés, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial urbano, solicitan que se apruebe la nomenclatura que se encuentra dentro del fraccionamiento denominado la cima etapa dos, siendo las siguientes calles, universo continuidad, veintiuno de marzo continuidad, puente nuevo, puente latriana, puente alejandro tercero, puente baluarte, puente la bahía y avenida la paz continuidad. Punto número seis. Con el oficio ex dos o tu doscientos ochenta y ocho diagonal veinte veintitrés, emitido por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial urbano, solicitan la aprobación para la elaboración del proyecto del plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo industrial, parque industrial San Miguel. En el predio de uso rústico agropecuario denominado San Antonio, ubicado a tres kilómetros al sureste del centro de la delegación de Capilla de Guadalupe, con una superficie de sesenta y tres mil setecientos sesenta y cinco puntos setenta y cinco metros cuadrados. Punto número siete. Mediante el oficio número ex catorce otus cero diez diagonal veinte veintitrés, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial urbano, hace del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el arquitecto José de Jesús Martín del Campo, director responsable de obra en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco, una superficie de mil cuarenta y cinco punto cuarenta y seis metros cuadrados como área de sesión para vialidades y una superficie de mil ochenta y siete punto cuarenta y tres metros cuadrados como área de sesión para destinos, el desarrollo habitacional denominado Quinta Regina, ubicado por la avenida José González Carnicerito, al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos. Punto número ocho. Los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, mediante el oficio ex catorce otus cero once diagonal veinte veintitrés, hacen el conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Cíñiguez, director responsable de obra, en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de cinco mil ciento diecinueve punto cincuenta y siete metros cuadrados como área de sesión para destinos de desarrollo comercial y servicios de nivel central intensidad alta, cc cuatro diagonal sc cuatro, denominado Central Bus Nispar, ubicado por la carretera federal número veinticinco Tepatitlán-Yahualica, al suroeste del centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos. Punto número nueve, puntos varios, punto número diez, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Les pido levantar sus manos, están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba posición unánime. Antes de continuar, doy la bienvenida al arquitecto Javier Gómez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número tres. Los ciudadanos José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial urbano, mediante el oficio número ex dos o doscientos cuarenta y dos diagonal veinte veintitrés, solicita que se autorice la propuesta de nomenclatura que se localiza dentro del fraccionamiento denominado Virreyes, ubicado en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo los siguientes nombres. Domingo Gutiérrez Balayadés, veinticuatro de diciembre, García Guerra, Calves y Leandro Orozco. Muchas gracias. Comentando, bueno, les comentaba que este punto se subió en la comisión pasada, y bueno, se bajó porque hubo dudas sobre el porqué de los nombres, se pidió que el fraccionador justificara, y voy a hacer lectura de los mismos, el porqué de las calles. Domingo Gutiérrez, tal y como se ubica en la calidad, se planea dar continuación. Es continuación. José Sarmiento Valladares, acorde a la nomenclatura del fraccionamiento que nos atiende, es exponencial el suceso del personaje que fue nombrado Virrey de la Nueva España, el nueve de abril de mil novecientos mil seiscientos noventa y seis. Luego, veinticuatro de diciembre, continuidad. Pacheco Osorio Rodrigo, acorde a la nomenclatura del fraccionamiento que nos atiende, es exponencial el suceso del personaje que fue nombrado decimoquinto Virrey de la Nueva España, entre mil seiscientos veinticuatro y mil seiscientos treinta y cinco. Es Pacheco Osorio Rodrigo. Se omitió en el orden del día, pero sí en el oficio de solicitud, sí viene. Se omitió en el orden del fraccionamiento que nos atiende a la nomenclatura del fraccionamiento que nos atiende a la nomenclatura del fraccionamiento del fraccionamiento. No, 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 no Gracias. Gracias. Voy a hacer una aclaración antes de continuar con la justificación de las vialidades. En el orden del día viene como nombre de la vialidad Galvez, esa no es, se sustituye por Rodrigo Pacheco Osorio. Entonces, serían seis vialidades. Continúo con la justificación, Fray García Guerra, fue nombrado arzobispo y rey de la Nueva España, Leandro Orozco. Es continuidad. Entonces, esa sería la justificación. Es continuidad ya, ya existe la calle. O sea, se justificó los que no han continuidad, los nombres de los personajes que desconocíamos. Era José Sarmiento Valladares, Pacheco Osorio Rodrigo, García Guerra, que son las que se justificaron, las demás son continuidades. Gracias. Gracias. ¿Alguna duda o comentario, regidores, regidoras? Adelante, regidor. Nada más de resistir con el nombre de la vialidad Galvez, por ejemplo, García Guerra, ahorita ahí se queda el nombre de la vialidad Galvez, la persona antirujer, nada más, Fray. Sí, pondríamos en las continuaciones, pues como viene la continuación. En el caso de José Sarmiento Valladares, luego Rodrigo Pacheco Osorio, Fray García Guerra, que sean los cuatro casos, prácticamente, que son nuevos. Sí. Sí. ¿Alguna duda, regidores? Quien está a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo sabe levantando su mano. Se aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número cuatro. Mediante el oficio número ex-14-OTU-007-2023, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, hacen del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Zíñiguez, director responsable de obra, en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tebatitán de Morelos, Jalisco, una superficie de cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve punto cero ocho metros cuadrados, como área de sesión para vialidades, y una superficie de tres mil sesenta y uno punto treinta y tres metros cuadrados, como área de sesión para destinos del desarrollo habitacional denominado Virreyes, ubicado en San José de Basarte, al norte del centro de la ciudad de Tebatitlán. Es cuanto. Muchas gracias. Comentar que lo que se va a escriturar son seis vialidades, les comento la primera de mil ciento treinta punto veintiséis metros cuadrados, la segunda de mil doscientos treinta punto cuarenta y cinco metros cuadrados, la tercera mil ciento ochenta y ocho punto setenta y seis metros cuadrados, la cuarta doscientos ochenta y tres punto ochenta y tres metros cuadrados, la quinta veintiocho punto setenta y cuatro metros cuadrados, y la sexta seiscientos veintisiete punto cero cinco metros cuadrados, para un total de cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve punto cero nueve metros cuadrados, y la área de sesión de destinos, solamente una de tres mil sesenta y uno punto treinta y tres metros cuadrados. ¿Alguna duda, regidores? Igual como les comentaba, esto ya fue validado en su momento por el área de ordenamiento territorial con apoyo de obra pública en el levantamiento topográfico para cuadrar las superficies. Adelante, regidor. Sí, con su permiso, presidente. Yo nada más, sí, señalar y pedir reiteradamente que las sesiones para los destinos, pues que sí sean espacios que sean de utilidad para el municipio, que no sean terrenos que realmente no se pueden utilizar para nada, porque la finalidad es que sean utilizables para el municipio, para alguna instalación o algo en beneficio de la comunidad. Yo voy a comentar algo, y aprovechando que está el arquitecto, anteriormente en esta área no había la gente suficiente para supervisar este tipo de detalles en los desarrollos o nuevos desarrollos. Actualmente hay casos, que me consta, donde no se está permitiendo, un coto, por ejemplo, que tiene que quedar fuera y con acceso libre. Entonces, se ha estado cuidando en los proyectos que están metidos en esta administración. Los que vienen ya muy aventajados por prácticamente seguimiento. ¿Alguna duda o comentario? ¿Quién está a favor de los solicitados en este punto, hacerlo saber levantando su mano? Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con permiso, punto número 5. Mediante el oficio número ex 2, otu, 288, diagonal 23, suscrito por los ciudadanos José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial Urbano, solicitan si aprueba la nomenclatura que se encuentra dentro del fraccionamiento denominado La Cima, etapa 2, siendo las siguientes calles. Universo, que es continuidad, 21 de marzo, continuidad. Puente Nuevo, Puente de Triana, Puente Alejandro III, Puente de Baluarte, Puente de la Bahía y Avenida La Paz, continuidad. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, en este punto está pidiendo igual autorización de las nomenclaturas. Tres de las ocho son continuidad y las cinco restantes, pero ya tienen nombres de puentes. Igual, como se comentaba, en este caso se validó por el área de ordenamiento territorial que no existían dentro del municipio. ¿Alguna duda o comentario? Muchas gracias. Quien está a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número seis. Con el oficio número ex dos, otu 288, diagonal 2023, emitido por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicitan la aprobación para la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo industrial, parque industrial San Miguel. En el predio de uso rústico agropecuario denominado San Antonio, ubicado a tres kilómetros al suroeste del centro de la delegación de Capilla de Guadalupe, con una superficie de 63 mil 765.75 metros cuadrados. Muchas gracias. En este punto solamente se está pidiendo la autorización del ayuntamiento para elaborar el plan parcial para buscar el cambio de uso de suelo de rústico agropecuario a industrial, que es el giro que se pretende instalar en este sitio. Y bueno, otra cosa, los gastos por este tipo de trabajos van a cuenta del solicitante. ¿Alguna duda o comentario? Quien esté a favor de los solicitantes en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número 7. Mediante el oficio número X14 O2 010, diagonal 2023, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, hacen del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el arquitecto José de Jesús Martín del Campo, director responsable de obra, en la que solicita autorización para escritura a favor del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, una superficie de 1.045.46 metros cuadrados como área de sesión para vialidades y una superficie de 1.087.43 metros cuadrados como área de sesión para destinos, del desarrollo habitacional denominado Quinta Regina, ubicado por la avenida José González Carnicerito, al suroeste de la ciudad de Tepatrán de Morelos. Es cuanto. Muchas gracias. Igual se está pidiendo la autorización para escriturar dos vialidades, la primera de 603.26 metros cuadrados y la segunda de 442.20 metros cuadrados. Y en el caso de áreas de sesión de destinos, un predio con una superficie de 1.087.43 metros cuadrados. ¿Alguna duda o comentario, regidores? Al igual que el punto anterior, bueno, comentar, esto se validó por el área y por obras públicas. Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias, apruebo posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 8. Los ciudadanos José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, mediante el oficio número X14 Otus 011-2023, hacen el conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Zíñiguez, director responsable de obra, en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 5.119.57 metros cuadrados, como área de sesión para destino de desarrollo comercial y servicios de nivel central intensidad alta, denominado Central Bus Nispar, ubicado por carretera federal número 25, Tepatlán, Yahuánica, al suroeste del centro de la ciudad de Tepatlán de Morelos. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. A lo igual que en los puntos anteriores, las áreas de sesión de destinos a escriturar son dos, una de 4.653.62 metros cuadrados y otra de 465.95 metros cuadrados. Bueno, comentar que este predio, bueno, este fraccionamiento va a estar cerrado, si no me equivoco, pero las áreas de sesión están fuera de él, para que tenga ingreso cualquier gente, en su momento se puede utilizar el municipio a sus necesidades. De hecho, es parte del parque lineal, la área de sesión. ¿Alguna duda o comentario? Adelante, regidor. No sé si, con su permiso, presidente, no sé si nos pudieras ampliar la información referente a lo de, digo, porque yo no desconozco, lo que viene siendo el nivel central intensidad alta, CS4, diagonales CS4. Es el uso de suelo. ¿Qué significa comer, qué características tiene? Es comercial. ¿Eso significa comercial? Intensidad 4 es intensidad alta. ¿Y qué significa eso? Yo desconozco. Intensidad alta. No es transformación, simplemente comercios, o sea, digamos, pueden poner una venta de llantas, por ejemplo, pero no puedes poner una industria, esa es la diferencia. La intensidad viene siendo como el H3, es intensidad 3, por eso se denomina H3, hay H2, H1, el 1, 2, 3, 4, viene siendo la intensidad de qué superficie puedes hacer y qué es lo que puedes elaborar. ¿El espacio? O sea, es la... El destino que se les da. El destino. Así es. Como en este caso, es intensidad 4. O sea, a veces es la superficie, que no puede ser menor de cierto... Así es, las características del terreno. ¿Y esta qué características? Es en el H4. Bueno, ¿es muy grande los espacios? No. ¿Es muy chiquito o qué? Es como cultura, porque yo no soy espectro en el tema. En este caso, es comercios intensidad 4. En el código urbano, tiene una estrada, en el reglamento de zonificación de TEPA, que te dice la superficie mínima de los diferentes mínimos, de acuerdo a la intensidad. Y como dice Central Business, o sea, suenan así como a... a más bien como de... bodegas o algo así, ¿no? ¿Son por el nombre? Son bodegas. Son bodegas. Son terrenos para bodegas. Es el previo que está a un lado de el fraccionamiento de los arroyos. Ah, bueno. Ah, eso fue. Vale, gracias. ¿Alguna duda o comentario? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante. Con su permiso, punto número 9, puntos varios, ¿es cuánto? No habiendo puntos varios, pasamos al siguiente punto. Punto número 10, clausura. Muchas gracias. Siendo las 10 horas con 24 minutos del día 29 de junio del 2023. Damos por terminado la comisión, los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias, que tengan excelente día. Gracias.